Todo el mundo se fija en cómo ha aparecido Kiko Matamoros en pleno Sálvame. ¿Y la razón? Kiko Matamoros ha aparecido en Sálvame con una gafa de sol de color amarillo, llamando la atención de todos. El colaborador de Sálvame, Kiko Matamoros, ha demostrado en numerosas ocasiones que no tiene ningún tipo de problemas en acudir a la televisión, a pesar de haberse operado o puesto algo de votos recientemente. Hace un año desconcertaba por cómo aparecía en Sálvame de Luz y hace unas semanas reaparecía para enseñar su nuevo look tras pasar por el quirófano de nuevo. Este miércoles el colaborador del programa de Telecinco volvería a sorprender al aparecer en el plató con una gafa de sol como si de Risto Mejides se tratara. Lo más curioso es que esas gafas eran de color amarillo, nada más saludar a todos los colaboradores, Paspadilla le preguntaba a su compañero por qué llevaba las gafas. ¿Qué te pasa, Matamoros? Le cuestionaba. Tengo un poco de conjuntivitis en el ojo. Contestaba él. Es en el ojo que veo además. Veo menos ya. Bromeaba Matamoros provocando la carcajada de Lidia Lozano, Belén Esteban o de la propia Paspadilla. Me río porque se ríe él. Se excusaba a Lidia al ver que sus compañeros la miraban. ¿Y de qué tiene la conjuntivitis? Se preguntaba a Paz, a lo que Matamoros confesaba que no lo sé. Era entonces cuando Kiko Hernández tiraba de humor a soltar que quizás se había quedado así al ver la fotografía de Lidia Lozano junto a su marido Charlie, en bañador, en Canarias. Unas fotografías robadas que han sido publicadas este miércoles con una revista. Como cabía de esperar, el Luz de Kiko Matamoros llamaba la atención de alguno de los espectadores de Sálvame. Madre mía. ¿Y esas gafas tan horteras? Estás hecho un cuadro. Escribe un espectador mientras otro bromeaba con que si se cree, Risto me gire. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias!